Este es el smartphone más chiquito de toda la serie 90 de Honor Así que acompáñame en el unboxing del Honor 90 Lite No creo que tenga todos los de la serie 90, pero dos de tres es suficiente Así que vamos a ver el contenido de la cajita Honor 90 Lite con red 5G Está cerrado, no Está abierto, sale volando No pasó nada, no pasó nada Pongámonos serios Honor 90 Lite en este colorcito Luego lo vamos a revisar más Quiero seguir viendo el contenido de la caja Llave, case de regalo Hace tiempo que no viene tan completo un teléfono Dado de carga No mucha potencia, pero dado de carga Adaptador que tiene jack 3.5 Con C Para que puedas conectar audífonos El cable de carga que es AIC 2.0 USB-C Y por último tenemos los audífonos Que obviamente tienen entrada jack Y para eso es que te están dando tu adaptador Para que luego no lo compres por separado Así que esta es una de las cajas más completas Que he recibido después de tiempo Porque hace uff que no incluían ni audífonos Así que este es el contenido de la cajita Del Honor 90 Lite No puedo creer que venga con todos los accesorios Viene con adaptador, con audífonos Cargador, cable Viene con todo Hace tiempo que las marcas En lugar de proporcionarnos accesorios completos Nos han ido quitando Así que Pieden por Honor que incluye todito Este es el Honor 90 Lite Que está disponible en otros dos colores Pero este tiene escarchita No sé si pueden ver Pero está bien bonito la verdad La cámara dice que tiene 100 megapíxeles Ahí se ve la escarchita Lo ve la marca Y aquí tenemos una Ultra Camera Vamos a probar a ver qué tal Bueno, por este lado tenemos El botón multifunción Que es el lector de huella dactilar Encendido, apagado, bloqueo, desbloqueo Los botones de control de volumen El teléfono está bien cuadrado, ¿no? En la parte inferior tenemos un micrófono Altavoz Entradas de carga El slot incluye dos ranuras Dice SIM uno y el otro no dice nada Así que Ya cuando encienda voy a ver Si es que se puede expandir la memoria O son dos tarjetas SIM En la parte superior Hay otra salida de audio Y un micrófono O es un infrarrojo Bueno, eso lo veremos Y acá no Acá no hay nada Solamente está la cámara frontal El color es muy Mírame Brillo a donde voy Pero si no te gusta Este tipo de diseño Tranquilo Que también está disponible En color negro Y en color verde Que son más tranquis Si quieres amortiguar El brillo Puedes utilizar La funda de regalo Que te da honor Me tardé Me demoré Porque me olvidé Mi cuenta de ID de honor Azu No tiene bordes Recibeme de cuenta Azu, Azu, Azu Sigo pensando que está bien cuadrado El teléfono Pero No se ve mal La verdad Estéticamente hablando Yo no lo veo mal Me pidió probar gestos Tuve que iniciar sesión Con el ID de honor Así que si o si Te tienes que crear uno Puedes utilizar Tu correo de Gmail Si tú Súper tranquilo Acuérdate la contraseña No viene saturado De apps Tiene radio Tiene radio Tiene radio Tiene radio Pero por eso Viene con el adaptador De audífonos Y con tus audífonos De regalito Viene con muy pocas apps Ya instaladas Tiene cajón de aplicaciones No Así que Tienes que verlas Todas desde aquí El hecho de que Puedes crear como estas carpetas Para que sea más fácil El orden Pero también Ser disponible En otros dispositivos Así que bueno Por ese lado Todo bien Aquí en redes móviles Tenemos La opción de colocar Dos tarjetas SIM Yo no tengo ninguna Tenemos Procesador MediaTek Dimensity 6020 8 GB de RAM Que podemos expandir A 5 adicionales Con la Honor RAM Turbo Y 256 de almacenamiento interno Que tenemos disponibles 237 No me parece mal La batería Está ahorita Al 90% Necesito ver la batería Porque si no No sé cuánto me queda Y no sé cuánto cargarla Más opciones Tenemos carga inteligente Bueno al menos Va a cuidar Honor cuida La batería De tu teléfono Ay sí Esto es un golazo Es recontra Recontra Eficiente Entonces Ya pero Puedes editarlo aquí Entonces acá Agregas YouTube YouTube Music TikTok Play Store Todo lo que quieras Estas son todas las apps Tanto del sistema Como las aplicaciones De terceros Que tienes descargadas Ahorita No les enseñé Cómo se veía con el case Lo dejé por acá Y no les enseñé Perdón Así Se ve exactamente igual Es lo chévere De los case Transparentes Así que está bien Está bonito El Honor 90 Lite ¿Ustedes qué opinan? 4500 miliamperios De batería Que vas a cargar Con el dado De 33.5 watts Que viene incluido En cajita Además tiene radio FM Que después de tiempo Incluyen radio FM Vamos a probar El teléfono Que tiene 100 megapíxeles En la cámara principal Y además El lector de hoy Está justo ahí Exactamente Para que puedas Desbloquear tu teléfono El link de compra Lo dejaré en la descripción Del video Si tienes alguna duda Puedes dejarlo En la cajita de comentarios Así yo te respondo Y si quieres que revise Un apartado en especial En la review También lo puedes dejar ahí Que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!